Es muy difícil a ver que vueltas contigo porque no existe amor puro Cuando yo quise amarte y hacerte tan solo mía, no vi que era fantasía, que no era por mí Yo solo quise amarte y luchar junto de tu vida, pero es imposible El amor quise un día que el tiempo fuera dormido, que se acabara conmigo, la felicidad De veras no puedo parar el tiempo, cuando lo deseaba como quisite Y ahora que ve grande mi sentimiento, sé que te va a dar pa' que me vienes triste Es muy difícil regresar si ya no te fuiste, no tienes que ser vacilante con gusto Quiero ver muerte y creo que no me mata este susto, porque yo sé que hasta el principio no me creíte Es muy difícil ver tu susto, por todo lo que hiciste Es muy difícil ver tu susto, por todo lo que hiciste Que no me muerto y creo que no me mata este susto, porque yo sé que hasta el principio no me creíte ¡Vamosamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!